Hola a todos, bienvenidos a una nueva emisión de QNoticias. En el programa de hoy vamos a mostrarte el inicio del ciclo lectivo 2015, la jornada sobre formas de producción alternativa en la agricultura y la semana del cerebro en Berazategui. ¿Qué te parece si comenzamos con el programa de hoy? ¿Qué te parece si comenzamos con el programa de hoy? Se inauguró el ciclo lectivo 2015 de la Escuela Secundaria Técnica de la Universidad Nacional de Quilmes en conjunto con el primer encuentro del Taller de Vida Universitaria, buscando guiar e informar a los nuevos ingresantes de la universidad sobre las diferentes áreas, carreras y departamentos. La verdad que nos preparamos con inmensa alegría, emoción, por supuesto algunos temores, digamos respecto de cómo es multiplicar la cantidad de alumnos, de profesores en una etapa de transición hasta que recibamos el nuevo edificio más adaptado a nuestras necesidades. En principio con muchas expectativas desde lo personal y también desde lo profesional, básicamente es un proyecto que convoca, especialmente noble, y bueno esto de apostar a la construcción de una escuela con calidad y para la inclusión de los sectores más vulnerables, creo que a todos los profes nos motiva especialmente. Hace un montón que estamos trabajando en esto, todo febrero, parte de enero, en reuniones, capacitaciones y demás, para poder brindarles lo mejor de nosotros a los chicos. Y sobre todo encontrar una institución y un equipo de trabajo comprometido, digamos para construir una escuela o la mejor escuela, entonces eso nos desafía, incluso nos interpela desde lo profesional y bueno, yo especialmente estoy como muy contenta. Nuestras expectativas para el 2015 es hacer lo que hicimos en el 2014 mejor, con esta comunidad que ya tiene ahora 135 estudiantes, y esperamos a mediados de año ya estar inaugurando el nuevo edificio, así que esos son como los grandes objetivos por delante. Bueno, expectativas muchas, todos los cuatrimestres son distintos, recibimos muchos ingresantes y eso también nos hace estar muy contentos, porque la universidad vive a través de las personas que la hacen en el día a día, todos los cuatrimestres se suban muchos chicos que vienen a hacer su carrera universitaria a la Universidad de Quilmes, con las particularidades que esto implica, es mucha gente también de zona sur, pero también de otras zonas que se acercan a la universidad. Un nuevo año en el curso de ingreso, donde lo que queremos es que cada uno de los estudiantes hayan terminado hace poco o mucho el colegio secundario, puedan adquirir los conocimientos que necesitan para luego poder comenzar sus carreras. Poner el acento en el carácter público de nuestra universidad y que sea un espacio efectivamente abierto y receptivo e inclusivo de todas aquellas personas que quieran estudiar en nuestra universidad, entonces, bueno, los desafíos tienen que ver con eso. Y de parte del taller de vida universitaria y del curso de ingreso, es realmente un desafío, pero con muchas expectativas, precisamente, bueno, poder acompañarlos en este proceso, en este primer paso dentro de la universidad. Por un lado, que entre la mayor cantidad de gente posible, de los nuevos ingresantes, se transformen en alumnos de la universidad, y por otro lado, que bueno, que luego de transitar el curso de ingreso, las expectativas se traduzcan en una carrera exitosa, luego en las distintas carreras que ellos vayan a comenzar. Bueno, la universidad, como siempre, universidad de puertas abiertas, brindándole un apoyo continuo a los estudiantes, incluso mismo el espacio del taller de vida universitaria, es un espacio de acompañamiento durante este proceso de transición que tiene el estudiante, adaptando y aprendiendo la cultura de la universidad. En nuestra universidad se realizaron las jornadas, la viabilidad de los inviables, donde se pusieron en común estudios, debates y experiencias sobre las formas de producción alternativas al modelo agropecuario concentrado. Bueno, estas jornadas vienen a traer, a tratar de visibilizar una forma de producción, una escala, una forma de entender la producción más allá de los grandes agronegocios y es una de las líneas en donde la universidad está trabajando mucho a nivel de diploma, trabajando en temas de capacitación. Y bueno, en este caso, este centro está organizando este evento que pone un poco en discusión académica y en debate este nuevo desafío, de ver cómo se puede producir mejor en distintos espacios de los territorios y de distintas maneras, digamos, la agricultura familiar y todas estas cuestiones. Creo que lo más importante de las jornadas es la cantidad de trabajos que se están presentando, vinculados justamente a la discusión en torno al modelo de desarrollo agrario argentino y no solo argentino, regional, porque hay trabajos de México, de Brasil, de Colombia. Representa una oportunidad para que una temática tan fundamental como el desarrollo agropecuario y el papel del desarrollo agropecuario en el desarrollo nacional cobre una importancia dentro de la universidad y a partir de ahí pueda expandirse como una problemática interesante para la opinión pública. La viabilidad de los inviables justamente tiene que ver, digamos, un poco con poner en discusión esa lógica, digamos, de modelo de desarrollo económico que tiene más que ver con una no intervención del Estado, con la desaparición del Estado, con el juego del libre mercado y con un esquema, en realidad, de concentración, digamos, sobre el esquema agrario argentino. Para nosotros es central que estos temas se debatan en los espacios de las universidades, que es donde se genera conocimiento, donde se puede dar capacitación. Y estas jornadas, digamos, a lo mejor lo que logran es abrir un poco el debate sobre esas cuestiones, digamos, en torno a los posibles modelos de desarrollo agrario, digamos, en este contexto y en este marco. Se realizó la Semana del Cerebro en Belazatei, que estuvo a cargo del Laboratorio de Cronobiología de la Universidad Nacional de Quilmes, con el objetivo de generar espacios de concientización para la prevención y tratamiento de enfermedades neurológicas. Es promovido en nuestro país por la Sociedad Argentina de Investigación en Neurociencias desde hace cuatro años, pero es la primera vez que se desarrolla en el conurbano bonaerense. Es interesante. Creo que no tenemos antecedentes en la zona de actividades de este tipo. Para las escuelas es importantísimo. Personalmente acabo de ver a nuestros jóvenes en los stands, herramientas didácticas que a lo mejor en la escuela no tenemos y que desde este lugar ellos pueden llevarse estas nuevas experiencias. La importancia que tiene esta clase de eventos es la divulgación científica y sobre todo de las neurociencias, que es un campo que recién ahora se está empezando a conocer, que es muy importante y que se investiga mucho en el país. Entonces está bueno que eso llegue a la gente, que la gente sepa qué es lo que se investiga, porque todo el mundo piensa que la ciencia en el país está dormida y en realidad todos los campos están muy activos y sobre todo la neurociencia. Y a veces desde un espacio, de un contexto distinto que tenga que ver con lo local y no tan solo desde la escuela, el chico puede acercarse a una herramienta didáctica diferente con un aprendizaje realmente novedoso. Así que esto me parece realmente interesante para Berazategui y para todas las escuelas del distrito. Nos gustó la idea de poder divulgar un poco en todos lados la neurociencia, de poder divulgar en Berazategui, capaz que queda cerca de donde estamos nosotros, todo lo que es la neurociencia, divulgarle a la mayor cantidad de gente posible esto. Esto tiene que ver y es la puesta en práctica de lo que dice la ley provincial de educación. La articulación entre la escuela primaria y la secundaria y después articular la escuela secundaria con la universidad es una cuestión fundamental. Tenemos que tener en cuenta que desde la escuela secundaria estamos formando ciudadanos y estamos formando estudiantes para continuar sus estudios. Así que creo que la articulación de la escuela secundaria con la universidad realmente es una actividad sin precedentes y muy importante para nuestros jóvenes sobre todo. Esto fue todo por el programa de hoy. Si querés volver a ver esto o los anteriores, podés ingresar en nuestra página tv.unq.edu.ar. Recordá que también podés seguirnos por Twitter y Facebook. Nosotros nos volvemos a encontrar como siempre la próxima semana. ¡Gracias! ¡Gracias!